Quiero darte el honor de mi devoción Quiero darte ahora la adoración Quiero darte el honor de todos y todo el honor Vamos a decirle Y aunque en la vida me he cansado Quiero levantar mis manos Adorarte, dice yo Y aunque he acotado del camino En tus manos mi destino Y aunque he acotado del camino Y aunque he acotado del camino Y ustedes también Para que sigan teniendo niños guapos como los que tienen Amén La Biblia dice que Le llevaron al Señor unos niños Para que orara por ellos Y los bendijean Atención No se me distraigan Pero los discípulos se enojaron Se enojaron Se enojaron Se enojaron Tome un micrófono Otro micrófono por favor Amigo Tenemos un micrófono Tenemos una fila Y usted como se llama Adri, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Cuánto ¿Y cómo se corta el acaso usted? ¿No suena este? ¿No tiene fiebre? ¿No pasa usted? ¿No lo creen? ¿Está en ti oye? ¿No sirve a los otros? ¿Se corta bien, verdad? Sí me gusta ¿Y usted? ¿Se corta bien? ¿No hace de rincha él? ¿No? ¿Y usted? ¿Cómo se corta? No, no, no Así es breve ¿Y usted? ¿Cómo se respira? ¿Ok? ¿Saraí? ¿Quién es Saraí? Saraí dice Gómez Méndez Y Estel a vivir aquí Díaz Al parado ¿A quién? Voy a pedir ¿Ayuda? ¿A ti? ¿A ti? ¿O te hermano hay que venga? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? No, tú, ya vamos a terminar esto Y usted, ¿cómo está? Una patamantiquita, ¿no? Pero bueno. Bueno, espera que David Díaz ha arregado. Y San David y Secobermente las dedicamos al Señor Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Que el Señor la bendiga, la guarde y la escuide. Oramos por él, a su Hijo Jesucristo. Padre, bendice a esta niña. Bendice a la niña de mi hermano juventino, de mi hermano modesta. Bendiga a esta niña, Señor. Bendiga a San David de una manera grande. Guárdala, cuida, la bendiga a sus vidas. Cuídalo, guárdalo de una manera grande, Señor. Te pedimos que lo bendiga. Te pedimos por este ámbito bendiga al baral. Bendiga a esta niña, Señor. Señor, yo te pido que la bendiga de una manera grande, Señor. Bendiga a la vida de estas niñas. Bendiga a sus padres. Bendiga a sus familias, a sus abuelos, a sus tíos. Toda su familia, Padre. Bendiga a los de una manera grande. La iglesia te da gracias a Dios por esta familia, hermano. Bendiga a su nombre. Bendiga a sus hermanos, a sus hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga. Que el rogar, vamos pues, que el bendiga. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Bendiga a sus hermanos. Bendiga a sus hermanos. Bendiga a sus hermanos. ¡Gracias!